Con el pase de moda para promover la igualdad, calando diversidades, del colectivo Equal LGTBI, continúan este miércoles las fiestas del Buen Suceso y San Roque 2019 en Carrizal. El acto se desarrollará en la Plaza del Buen Suceso a las 21 horas. Durante los próximos días, además, se podrá disfrutar este jueves 8 de agosto de una degustación de productos locales, vinos y quesos, con la colaboración de la Fundación para la promoción del empleo en la Plaza a las 20 horas y a las 21 horas de un concurso de comida y postres y desfile de la Maura presentado por María Martín. Y este viernes 9 de agosto se celebrará la escala NIFI de Humor Tu hocico me suena, presentada por Martín Santana en el Salón Parroquial sobre las 20 horas, para continuar a las 22 en el Parque del Buen Suceso con la actuación de Haceres y cerrar la velada con una noche de música con línea DJ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!